Más de 80 años separan estas dos imágenes correspondientes al faro de Triana y al altozano con Sevilla al fondo. La primera, de la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado, muestra el faro a los pocos años de su construcción ya con el reloj que se instaló en 1924 cuando se derribaron la torre que lo contenía en la antigua capillita del Carmen. El edificio ha sufrido ligeros cambios en los huecos de fachada y en la decoración y se mantiene gracias a un restaurante. De una a otra foto se observan claras diferencias, como el kiosco de las flores pegado al puente que se trasladó hace unos años a la calle Betis para dejar paso al aparcamiento del nuevo mercado, destruyéndose parte del muro del castillo de San Jorge. La casa de la esquina calle Betis ya no es la misma, las catenarias del tranvía ya no existen, los barcos atracaban hasta el mismo puente y el paseo Colón ya ha renovado buena parte de su arquitectura. El antiguo mercado de Triana quedó bien integrado en el solar que dejó el castillo de la Inquisición. En la primera imagen de 1930 aproximadamente se ve aún en buenas condiciones de uso, pero en la segunda de julio del 79 ya es un mercado en decadencia, atracado y atacado por la ruina. El río aún está vivo en la foto más antigua y bajo desde los dos puentes de hierro, el del ferrocarril de Huelva más lejano y el de la posadera del agua. La capillita del Carmen puede llevar dos años construida en el puente Betisiana que ya ha sido objeto de obras para el tranvía. En la segunda foto, el río ya no fluye. Es un gran estanque verdoso desde que se eliminaron los puentes del fondo para cortarlo con el enterramiento de Chapina. Desde 1979 a la fotografía reciente se han producido alteraciones considerables en el paisaje flurial. La Expo 92 ha endurecido el horizonte con la incorporación de construcciones como Torre Triana del sevillano Sainz de Oiza, eliminando la tradicional perspectiva del aljarafe. Tampoco ha sido acertada la terminación del nuevo mercado al emplearse materiales ajenos al entorno que destruyen literalmente la silueta de la capillita del Carmen. Entre ambas vistas hay tres diferencias significativas. La capilla del Carmen, construida por Aníbal González en 1928, el faro y el puente Betisiana, que mantienen la imagen más antigua de principios del siglo XX, las viejas barandas de fundición, pero las farolas ya no son las primitivas. Lo más interesante de esta fotografía aérea que coge parte de Betisiana en la segunda década del siglo XX es lo abigarrado de su tejido urbano, en el que predomina la cubierta de teja sobre las azoteas y en el que se observa, por ejemplo, el antiguo trazado de la calle San Jacinto antes del ensanche. Vista aérea de Triana hacia 1929, todo el barrio de punta a punta, la calle Betis entera, con sus barquitas y un caserío sin bloques, tan equilibrado y respetuoso que hacía resaltar las siluetas de sus iglesias, conventos, espabañas, torres y también de sus fábricas. Hasta el colegio Reina Victoria, Daníbal González, tiene su sitio destacado en Pagés del Corro. Todavía el aljarafe era campo fértil en vez de cemento. Merece la pena pasarle la lupa detenidamente. En 1895, el puente de Isabel II mostraba un ambiente más rural. Mantenía las primitivas farolas de gas pareadas y de un solo brazo, muy diferentes a las neofernandinas de ahora, de tres brazos, como se observa en la fotografía actual. Ahora la baranda es de forja, la misma que se puso en la década de 1920. El uso de las farolas neofernandinas ha extendido por toda España sin tenerse en cuenta muchas veces el anacronismo que se produce con su uso indiscriminado. Y no es raro que se vea tanto en zonas urbanas de reciente creación como en enclaves rurales. Véanse las segundas farolas que se colocaron de tradición romántica, imagen de comienzos del siglo XX, frente a la neofernandina, versión colgante, exclusivo de este puente que presenta en la actualidad. El puente de Isabel II es una copia del desaparecido Carrousel de París, pero de la época de la arquitectura del hierro, pues fue construido a mediados del siglo XIX por los ingenieros Ferdinand Bernadette y Gustave Eistinacker, e inaugurado en 1852, ocho años después de su modelo. En esta secuencia del antes y después observan perfectamente los cambios a que fue sometido. En la segunda década del siglo XX, todavía mantenía la anchura y estética primitiva, a excepción de las farolas, que ya se habían cambiado. Llevaba barandillas de hierro calado, era más estrecho, y tenía unas ménsulas metálicas acordes con la época de su construcción. La segunda foto, aunque tomada en dirección contraria hacia la calle Reyes Católicos, sirve para mostrar el primer ensanche efectuado en la década de 1920. El tablero sobresale más y las barandillas se han sustituido por otras de forja. La diferencia se acentúa entre la segunda y tercera foto porque el puente de Isabel II, o de Triana, aún fue sometido a otra reforma mucho más aparatosa que la anterior, que sirvió para que hoy siga siendo útil. Y es que a mediados de la década de los 70, empezó a plantearse la idea de su demolición, y si hoy está en pie, fue gracias a la campaña emprendida por el Centro de Estudios y Servicios del Colegio de Arquitectos de Sevilla, cuando este organismo estaba de verdad comprometido con la defensa del legado histórico sevillano, e influyó en la decisión de la Comisión Provincial de Patrimonio. En aquella época, los arquitectos dieron la voz de alarma a favor de otras construcciones en peligro, como el Palacio de Altamira, ya rehabilitado, o el edificio modernista de Villa Pepita, en La Palmera, tristemente demolido. Debido al mal estado de los arcos, al puente de Triana, le cambiaron el tablero por otro mucho más grueso que se apoya solo en los pirales y en los extremos. Se aprovechó la ocasión para ensancharlo, suspendiendo exteriormente las farolas. La primera imagen es un documento urbano realmente valioso para conocer el aspecto que tenía este ángulo del altozano en el inicio de la calle San Jacinto, Conso Portales, y la subida al puente de Triana, cuya rampa fue salvizada en obras posteriores. Hay ausencia de transporte de motor, a excepción del tranvía, que ya es eléctrico, y se mantiene en pie todavía la antigua capillita y la torre del reloj. Obra de Balbino Marrón, de 1853. En la imagen actualizada, todo esto ha desaparecido y se aprecia una arquitectura regionalista de más volumen y en buen estado de conservación. El reloj del altozano marca las 6 menos 10 pasadas, pero debe ser antes porque la sombra es la de un sol más cenital. Triana era así a principios del siglo pasado sin el estrés del tráfico de hoy. Todos en medio de la calle, como en las viejas estampas de los pueblos. El caserío se ha renovado y donde había un queoscobar, ahora hay puestos de periódicos. Otra imagen del altozano en los años 20 del siglo anterior. La plaza se está renovando, la torre del reloj está a punto de caer, ya se ha construido el faro y las viejas casas se sustituyen por las nuevas del regionalismo imperante. Las catenarias del tranvía son más livianas y de líneas más suaves que las que hoy se ponen en Sevilla. Hay más carros que automóviles y al puente le quedan muchos años para el segundo ensanche que hoy mantienen. Curiosa imagen de la calle San Jacinto, cuando ya empezaban a producirse las primeras demoliciones. Fue publicada por Nicolás Salas en el coleccionable Sevilla, ayer y hoy de 1998. Al fondo se divisa el antiguo colegio Reina Victoria. El Colegio de los Salesianos de Triana obra de Antonio Gómez Millán en la calle Conde de Bustillo durante su construcción en 1933. La densidad de edificación era mucho menor y tras los barriles del almacén colindante aparece, diáfana, la calle San Jacinto. En la imagen actual destacan las nuevas construcciones de los años 60 y 70 del siglo pasado. Una de las calles que más transformaciones ha sufrido es la de Pagés del Corro donde la piqueta acabó con casas tan interesantes como la que muestra esta fotografía de la década de 1950. El lugar es irreconocible. Se trata del número 186 esquina a calle Salado. A la izquierda puede verse uno de los bloques en construcción de República Argentina. Era una casa del siglo XVIII digna de haberse conservado. y observen el contraste con la imagen actual. Patio de la casa anterior del siglo XVIII Pagés del Corro 186 que presentaba arcos sobre columnas en tres de sus frentes y un artesonado de tradición mudéjar del mismo edificio. Balcón principal de la casa anterior enmarcado por pilastras toscanas. La comparación entre el pasado y el presente de este tramo de la calle Pagés del Corro da idea de cómo puede afectar la destrucción del caserío histórico a la estética de un determinado enclave. Son dos ciudades contrapuestas. La de la arquitectura vernácula ligada a un barrio histórico como Triana y la que hoy se ve sin raíces que puede estar en cualquier otro sitio. La casa de esquina Pagés del Corro 168-170 justamente con la calle Ardilla es la más representativa de este conjunto irrepetible en donde todavía puede verse un edificio de una sola planta. Cuando se tomó la fotografía de la casa anterior Pagés del Corro el edificio ya era un corral de vecinos. El patio tenía esta disposición una galería superior adintelada sobre torna puntas de hierro en la escalera luciesta azulejo que representa a la sagrada familia. Parecen dos calles distintas pero es la misma. La calle Evangelista de Triana captada hacia Pagés del Corro aunque totalmente renovada. Las riadas como esta de 1912 suelen ser buenos testimonios urbanos de estas zonas inundables y aquí se aprecia cómo ha desaparecido la arquitectura popular propia de este barrio. Tradicionalmente en el urbanismo sevillano había arcos, arquillos y pasos cubiertos como este de la calle Fortaleza ya desaparecido compuesto de una bóveda de arista y pilastras. La imagen captada en la década de 1950 recoge este arquillo y la calle en dirección a Gonzalo Segovia. No solo falta este elemento sino algunas de las casas que daban carácter a este rincón trianero. El mismo arquillo de la calle Fortaleza pero desde el ángulo opuesto hacia Troya según un dibujo de Hohen Leiter fechado en 1930 los cambios del antes y después son significativos. Así como está de Fabié eran las calles de Triana aún en los años 50 del pasado siglo. Luego vino la fiebre piquetera y hoy este barrio es de los más destruidos de la ciudad. Casas encaladas sencillas y elegantes con unos pocos elementos que podían haberse acondicionado y ampliado sin grandes dificultades. La de Fabié 20 cayó con su reja plateresca como tantas otras y hoy la calle es una caricatura de lo que fue con ejemplos para todos los gustos. La casa de la calle Fabié 18 tuvo suerte y aunque algo alterada mantiene casi todos los huecos de fachada y la reja de estilo plateresca. A la derecha había una casa de una sola planta en lo que hoy es la calle Valladares. Esta estampa de la custodia del Corpus Chico pasando por delante de la parroquia de Santana en 1966 nos sirve para comprobar que cualquier documento gráfico de Sevilla tiene su interés mayor o menor en el estudio de la evolución de la construcción urbana de la ciudad. Un solo edificio el del tejado a dos aguas de la calle Bernardo Guerra se puede convertir en un elemento que enriquezca el paisaje urbano de la ciudad al igual que el coche puede ser también un elemento contrario que afecta a la visión de este entorno. Ancha de Santana y Larga de Santana se llamó esta calle hasta 1859 año en que se rotula con el nombre de pureza la pureza de la Virgen. Recuerda Santiago Montoto en las calles de Sevilla que fue calle ligada al gremio de los solleros y que así se denominó la parte que va desde el Altozano hasta Arfián. Las imágenes recogen el pasado y el presente de esta vía tan significativa en Triana desde la esquina de la calle Vázquez de Leca donde la mejor iglesia mudéjar de Sevilla Santa Ana y la casa más representativa del barrio la de las columnas que fue escuela de mareantes. Hay cambios pero conserva algo de la esencia urbana del barrio le vendría bien un mejor tratamiento del pavimento antes de piedra y ahora de asfalto. La calle Pureza desde Vázquez de Leca hacia el Altozano la imagen antigua contiene un doble valor el antropológico pues es un muestrario de la indumentaria sevillana de principios del siglo XX y el urbanístico el caserío se mantiene relativamente bien pero los coches no permiten ver en la foto actual la profundidad de la calle al fondo a la derecha se distinguen la espadaña de la capilla de los marineros donde recibe culto la virgen de la esperanza de Triana esta casa manierista de la calle Pureza podría haber sido derribada si hubiera caído en otras manos y seguramente no hubiera pasado nada pero fue restaurada y es una de las poquísimas muestras interesantes de arquitectura civil que quedan en Triana situada en una calle que todavía guarda el ambiente tradicional la primera fotografía corresponde a 1986 cuando había una marisquería en la parte baja y la segunda muestra el estado actual pasado y presente de la casa de las columnas edificio del siglo XVIII fechado en 1780 que por su tipología recuerda bastante al devastado y desnaturalizado de los Medina vulgo del infantado la casa de las columnas sirvió de hospital y asilo en su decadencia fue también casa de vecindad pero es conocida sobre todo por haber sido escuela para la formación de mareantes posee dos fachadas que dan a las calles Pureza y Betis y cuenta con dos patios en las últimas décadas del siglo XX su estado de conservación llegó a ser preocupante de ruina inminente pero fue recuperada por el ayuntamiento y hoy es un centro cívico de Triana la foto más antigua muestra el aspecto que tenía en la década de 1920 en los bajos había una barbería y por la puerta principal puede verse una de las columnas del patio véase que el pavimento de la calle Pureza ya no son los chinos lavados de la foto sino adoquín al que luego cubrieron de asfalto como se aprecia en la imagen reciente muestra la prep prepa me creí evita que la canción Sevilla en el tiempo pretende ser algo más que un repaso actualizado a la fisonomía de la ciudad es la crónica gráfica de los cambios que afectan al urbanismo y al paisaje urbano sus calles, sus plazas y sus edificios en definitiva un acercamiento sin rumbo fijo a la destrucción de su patrimonio arquitectónico que aquí llaman desarrollo o en todo caso evolución natural de un organismo vivo que como todos los seres que viven nace, se desarrolla, envejece y muere Sevilla no sigue la evolución de otras ciudades europeas bien conservadas porque Sevilla está viva es muy novelera y es la ciudad mudable por excelencia esas otras ciudades no es que sean más cultas es que están muertas, disecadas o se han convertido en un decorado turístico al menos eso dicen por aquí los que de esto saben lo cual no quita que luego aquellos que sostienen esta tesis regresen de lugares como Siena o Praga entusiasmados con lo que allí han visto Sevilla en el tiempo le debe mucho a la piqueta la protagonista indiscutible de estos cambios que intentaremos mostrar en centenares de fotografías de la forma más clara posible mediante el viejo y efectivo recurso de las imágenes comparativas del antes y el después es decir, antes y después del chocolate que es como de verdad se aprecian los contrastes este sistema de poner junto a la foto antigua otra actual captada desde el mismo ángulo tiene un especial sentido por los cambios acelerados que se están produciendo en el casco histórico de la ciudad y porque al agudizarse los contrastes surgen cambios inesperados que invitan a la reflexión o sirven para jugar a las siete diferencias La piqueta sevillana es viva y alegre como ninguna otra incapaz de quedarse quieta vuelve a estar ahora en un momento dulce casi tanto como en la época del desarrollismo económico de los años 60 y 70 del pasado siglo cuando cayeron una tras otra las casas señoriales y populares y se desvirtuaron calles y plazas enteras hubo años que se contabilizaron hasta 300 derribos y es que nuestros municipios siempre han tenido una particular forma muy eficaz de gestionar el patrimonio y de entender las leyes porque todo depende de cómo se interprete la letra oficial y aquí saben hacerlo a las mil maravillas para que la piqueta no encuentre la menor traba en su trabajo aquí por suerte para esta serie de Sevilla en el tiempo resulta perfectamente comprensible que un monumento pueda ser derribado de forma parcial o más que parcial como ahora el palacio de San Telmo o incluso en su totalidad como ocurrió con la antigua Universidad de la Calle Laraña para bien del arte que allí se enseña además podemos estar tranquilos porque lo de San Telmo sucede justo detrás de la hispanencia y allí hay gente que de esto sabe lo suyo y lo que va a ocurrir en el Jardín del Prado la tala masiva de árboles en nombre de la cultura está delante de la antigua fábrica de tabacos de haber prosperado una idea de progreso a finales de los años 60 del siglo pasado hoy no existiría el palacio de Montpensier sino un hotel de lujo en edificio de nueva planta y la antigua portada hubiera sido colocada en otro lugar distinto en este baile de portadas que tanto gustaba a los señores académicos de entonces esta operación se frenó al instante gracias a una llamada telefónica del arquitecto Rafael Manzano que tanto ha restaurado en Sevilla al director general de Bellas Artes Florentino Pérez Envid que enseguida activó los trámites para su declaración como monumento nacional Pérez Envid se volcó con Sevilla La piqueta sevillana es bien recibida en toda la ciudad pero mucho más de murallas adentro como es natural hasta el punto de haberse convertido en una asidua de los edificios monumentales desbancando las herramientas del restaurador o del artesano especializado su canto es bello pues emite un sonido que ya es inseparable al de las campanas de las torres y de las espadañas así de familiar pero según como se mire la piqueta puede tener también una significación siniestra como el tic-tac del reloj de Ramón Gómez de la Serra que son los golpes de pala que va acabando la tumba en este allanamiento de moradas no sería extraño que en un futuro cercano la piqueta bañada en plata entre y se quede para siempre en el escudo de la ciudad se lo merece de pleno derecho la muy noble y heroica piqueta de Sevilla que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la ciudad la que fuera instrumento utilísimo en las manos de la Junta Revolucionaria de 1868 para sanear la ciudad, liberarla del cinturón de las murallas y de sus vetustas puertas y de paso quitar de en medio unas cuantas iglesias como la de San Miguel también documentada y explicada por Álvaro Pastor Torres que impedían el progreso de la ciudad esto ocasionó a Mateos Gago no pocos dolores de cabeza porque entonces la comisión de monumentos a la que él pertenecía no era como ahora y se tomaba las cosas muy a pecho y eso frenaba el progreso la piqueta es un emblema agradecido que los políticos saben utilizar muy bien hay dos fotos inolvidables que la elevan a símbolo cumbre mucho más alto y presente que el giraldillo la primera es cuando Miguel Primo de Rivera subido a la altura de la espadaña del convento de Santo Tomás alza la mano y da la señal simbólica del primer piquetazo el 16 de enero de 1927 el edificio ya estaba condenado a muerte pero le faltaba ese gesto decidido culto y sensible para que cayeran sus muros y sus patios la segunda imagen es todavía más realista es el propio alcalde Isacio Contreras el que agarra con fuerza la piqueta e inicia el derribo del convento del Pópulo el 14 de septiembre de 1935 son dos ejemplos de la fuerza populista de la piqueta sevillana no puede olvidarse el duro trabajo que tuvo que realizar la piqueta con el conde Alcón durante sus dos etapas como alcalde de ahí su apodo del alcalde palanqueta derribó los caños de Carmona y promovió varios ensanches con la demolición en 1945 la aduana y las naves que allí había de las atarazanas se inauguró un nuevo ciclo piquetero muy largo y espectacular que iba a ser historia durante 30 años activándose con energía a partir de 1964 porque los políticos supieron entender muy bien lo que significaba para Sevilla la declaración en esa fecha de conjunto histórico-artístico no había tiempo para ocuparse de todo el caserío así que tuvieron el acierto de cargarse un barrio medieval entero el de San Julián allá por 1960 con el pretexto de incorporar buenas zonas verdes que en la práctica quedaron reducidas a pequeños arriates que terminaron en plazas de aparcamiento luego no es que la piqueta parara sino que se relajó un poco mientras hacía el catálogo de los edificios a proteger para que la piqueta supiera después dónde operar como así ha sido y sigue siendo y así debe ser fíjense si los planes sectoriales de protección son efectivos para las mejoras urbanas de Sevilla que cuando se aprobó el de Trián hace pocos años incluía por lo menos 40 casas catalogadas que ya no existían lo mismo pasó en la huerta de la salud que el día que se le dio la noticia ya no quedaba nada que proteger es como lo del síndrome castelar la calle que tiene una acera totalmente renovada y otra casi intacta eso está pasando en Pagés del Corro y pasará seguramente en La Palmera porque los técnicos del Tiralíneas solo han protegido una de las aceras de ambas calles para no entorpecer el camino engrasado de la piqueta treinta y tantos años más tarde de lo de San Julián el ensanchísimo volvía a estar de moda pero solo en Sevilla con buena suerte para los coleccionables como este donde se aprecia el progreso porque en urbanismo que es el ayuntamiento claro está entendieron que el trazado urbano del barrio de San Luis de tradición almohade estaba íntimamente relacionado con el consumo de droga es decir que a calles más estrechas y fuera de alineación pues más consumo e intentaron eliminarla con el Tiralíneas un experimento pionero en Europa sorprendente y de gran trascendencia cuyo resultado en lo social aún no se ha revelado públicamente en cuanto al arquitectónico parece ser que todas las casas aparte de viejas estaban fuera de alineación así que no han sido difícil eliminarlas avisamos que aún queda alguna más en pie que para que continúe el proceso de modernización por si es posible recabar más fondos europeos quizás de la UNESCO o del ICOMOS que está más cerca el extraordinario libro arquitectura civil sevillana de Francisco Collantes de Terán y Luis Gómez Stern editado por el ayuntamiento ha sido de gran utilidad para higienización de Sevilla pues en él se recogen todas las casas importantes donde la piqueta podía actuar libremente y sin problemas la obra fue editada con gran profusión de fotos y detallados planos que facilitaron el trabajo al especulador que podía saber así los metros cuadrados de cada caserón y calcular la rentabilidad del solar y la cosa funcionó y prueba de ello es que el libro se llenó de letras D de derribo en las casas viejas que iban desapareciendo no obstante siempre hubo y hay excepciones de retógrados que quieren paralizar el ciclo natural y vital de la ciudad la Giralda podría haberse renovado si no fuera por la cabezonería del rey Alfonso el Sabio que no consintió que tocaran un solo ladrillo del alminar podríamos tener ahora una torre del oro menos rechoncha y más de acuerdo con los tiempos pero lo impidieron personas tan inmovilistas como Demetrio de los Ríos al que luego muchos años después echaron merecidamente abajo la casa que era también la de su hija Blanca la escritora otro duro de roer era Joaquín Romero Murube siempre con los cielos que perdimos dale que te pego en 1967 escribió la caseta que es una copia de la casa sevillana se convertirá en algo falso y arqueológico cuando ya no exista la casa típica sevillana lo que está a punto de ocurrir y acertó pero nada pudo hacer desde su bendito Alcázar para evitar el corte del río o la demolición de la plaza del duque cosas de poetas decían la arquitectura popular sevillana se ha perdido definitivamente porque aquí las cartas internacionales sobre arquitectura vernácula se leen de otra manera y los libros sobre la materia los que escribieron García Mercadal el que diseñó la plaza de Cuba o Carlos Flores no llega el que quiera estudiar la arquitectura sevillana tendrá que hacerlo a través de la fotografía o visitar el reducto un hotel muy particular que otro loco del patrimonio histórico el duque de Segorbe ha rescatado y restaurado en San Bartolomé barrio que conserva hoy el viario intacto gracias a su labor demostrando con la sociedad pro Sevilla que también es ser rentable conservar la ciudad pero lo importante para esta publicación y otras similares es que el paisaje urbano vaya cambiando y eso empezó a notarse hace varias décadas primero en la plaza de Santa Marta y luego en la del Cabildo cuando los sevillanos empezaron a interesarse tanto o más por las postales y las fotos en sepia de temas sevillanos que por las monedas y los sellos a finales de la década de 1970 se oyeron voces incómodas contra la corta de la cartuja y a favor del indulto de una serie de edificios que recorrían peligro el Palacio de Altamira el Puente de Triana y Villa Pepita entre otros los gritos procedían del Colegio de Arquitectos eran aún muy jóvenes ingenuos pero el tiempo y el ritmo sonoro de la piqueta pusieron las cosas en su sitio y hoy por fortuna el Colegio de Arquitectos deja que la piqueta haga su trabajo con la colaboración impagable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico por aquellas fechas el Jardín del Valle fue salvado gracias a la movilización ciudadana y asociaciones como Andalus cuando era Andalus y a diversas campañas de la prensa pero sobre todo a José María Benjumea Fernández de Angulo delegado de Bellas Artes e impulsor de los amigos de la Catedral que tanto hicieron por nuestro Templo Mayor empezando por la recuperación del gran retablo gótico de Dancart la etapa de Adelfa corta pero muy productiva cambió la mentalidad de la ciudad e hizo que las autoridades culturales se fijaran no solo en los monumentos sino en el valor que para un conjunto histórico artístico tiene el caserío y la trama urbana coincidió con una etapa decisiva de Luis Uruñuela y Víctor Pérez Escolano alcalde y delegado de urbanismo respectivamente que con el primer ayuntamiento democrático de la monarquía de Don Juan Carlos frenaron el proceso de la destrucción de la ciudad a manos del Prica la piqueta tenía muchos lugares donde picar y pasó al patio de los naranjos que por entonces lo estaban renovando para la expo de 1992 y también entró en la colombina pero no hicieron falta a sus servicios porque la cubierta se hundió sola sobre los incunables nos quedó una nave del lagarto absolutamente higienizada sin pátina sin sustancia y sin el artesonado que solo trae carcoma y pusieron unos hermosos vagones de metal y cristal para la venta de recuerdos turísticos valencianos que son hoy por hoy la gloria de la catedral pero antes hay que recordar un hecho importante que tuvo lugar a principios de la década de los 80 y es la restauración integral de la giralda por Alfonso Jiménez y José María Cabeza que significó también el redescubrimiento de la veleta de la que se habló luego más que de la propia torre parece que los calonges no les debía agradar demasiado la visión de la fachada posterior del sagrario en el patio de los naranjos y lo resolvieron tapándola con unas covachas de metal y como eran muy feas impidieron a los sevillanos el libre acceso al patio almohade y la gente empezó a olvidar cómo era aquello y lo que había en la catedral que se llenó de vallas y muchos se preguntaban para qué servía un templo tan enorme la ciudad ha llevado con dignidad su ciclo vital la destrucción sustitución sistemática de su caserío funciona perfectamente el otro día veíamos con agrado como de la casa de Bermondo de resta en el postigo del carbón salió una excavadora igual que en su día salió de la casa de los Talavera donde López de Vega situó su obra la estrella de Sevilla una escena parecida habiese visto en el solar de la encarnación lo que hace muchos años se creyó que era un yacimiento romano qué imaginación las dudas quedaron despejadas cuando en lo que parecía ser una casa romana aparcó una maquinaria pesada y posteriormente llamaron a un cultivador de setas alemán para que por lo menos fuera un solar productivo como casi todos los barrios del centro histórico se han renovado la piqueta ha tenido que trasladarse a los remedios que ya le toca y ya es tarde como diría Romero Murube para sacar algunas fotos de este barrio que puedan engrosar series como esta en un futuro series que se extenderán sin duda al aljarafe ya perfectamente cementado sin campos ni bichos molestos donde la piqueta es de oro y goza también de mucha libertad adaptándose perfectamente a las zonas arqueológicas que allí abundan como el dolmen de Montelirio demasiado arcaico ya cuyo entorno será por fin renovado y saneado y quizás drenado y hasta higienizado según mandan los tiempos gracias a los informes de la delegación provincial de cultura hace pocos años este organismo fue valiente a la hora de enfrentarse con un yacimiento extraordinario pero que resultaba ser un verdadero estorbo en la avenida de Roma donde iba a ir un aparcamiento ya en uso nada menos que el puerto romano de Ispalis con casas porticadas y calzadas pero quien sabe hoy latín pensaron y solucionaron el problema sin embargo en los últimos años no todo va bien primero porque ya apenas queda nada que derribar y si es por mudar la ciudad ya ha mudado hasta la piel y hay que felicitarles por ello porque ahora la piel es mucho más sensible que antes que tacto tan suave frente al rudo doquín pero alguno no funciona se ven las caras de preocupación de los urbanistas de los geógrafos urbanos y de los botánicos cuando se asoman al solar del antiguo mercado los planes no han evolucionado como se esperaba después de que una empresa cementera otorgar el proyecto saneador con un premio a la arquitectura sostenible lo que allí se observa son verdaderas mutaciones muy espectaculares en forma de setas gigantescas imposibles de parar que han adulterado por completo la visión que se tenía de la plaza y que amenaza ahora con invadir la de al lado tan redonda tan acabada con la fuente en el centro no queda ahí la cosa en la última muda la piel ha resultado de una calidad tan sensible que las farolas han mutado en duchas de acero absolutamente inútiles porque no dan agua por si fuera poco el jardín público más antiguo de Europa la Alameda ha mudado también la piel que ahora en vez de ser de albero es de cemento cuarteado no es una piel sensible pero debe padecer alguna enfermedad rara porque se le está borrando el color y las farolas han perdido la rigidez de tal manera que se han arqueado como sauces llorones para colmo en la avenida se ha producido otra mutación sorprendente los árboles de gran porte son ahora postes de hierro gigantescos zatenarias como le llaman y el tranvía ha engordado tanto que se atasca en la plaza nueva y no es capaz de girar por Méndez Núñez e incluso los expertos a partir de ciertos indicios han anunciado la posibilidad de que los postes puedan mutar de nuevo a un estado anterior fernandino lo cual de llegar a ser cierto produciría tal bochorno en la ciudad que más de uno llevaríamos puesto el antifaz con nariz incluida por vergüenza ajena como los padres todo un caos que habrá que ir documentando para el antes y el después que ustedes lectores recibirán el domingo en un DVD muy completo del que se extraerán solo algunas fotos para las láminas que se heridarán cada semana con el diario ABC esta obra va dedicada a todos los amantes de la Sevilla y en especial a los que por ella han luchado y siguen haciéndolo a los que dejaron el testimonio documental de la fotografía a los que denunciaron públicamente desmanes urbanísticos como Joaquín González Moreno o Abel Infantón con su monumental serie diaria Casco Antiguo en las páginas de ABC de Sevilla que tanto incomodaron a los partidarios de la piqueta saneadora a las asociaciones como la antigua Delfa Andalus en la época que contaba con su sección de urbanismo Ben Basó Adepa o Asociación Histórica Retiro Obrero a la plataforma por la Casa del Pumarejo y a todas las entidades que conforman la plataforma de los Parques y Jardines de Sevilla convención especial para los amigos de los Jardines de la Oliva Sevilla en el tiempo se nutre sobre todo de las fotografías del archivo ABC y de las que Luis Hurtado Rodríguez viene realizando expresamente para esta obra pero también incluye otras muchas que provienen de colecciones públicas y privadas como la de José Luis Pérez Bendito todas inéditas la hemeroteca municipal la fototeca espalense que dirige el sabio Miguel Ángel Yáñez Polo o la fototeca del laboratorio de arte de la Universidad de Sevilla Nuestro agradecimiento a todas estas personas e instituciones de la Universidad de Sevilla 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 de la Universidad de Sevilla